Bueno amigos, estamos acá nuevamente en un video más y pues el día de hoy estamos, perdón, estamos nuevamente acá con Kaylee, ahí viene Kaylee acá con nosotros, porque ahorita nos va a decir lo que está pasando, este video es algo muy fuerte y un tema bien delicado, entonces por ese motivo decidimos venirnos hasta acá, entonces más que todo Kaylee nos estaba dando una noticia, pero pues no voy a ser yo el que se la deba a ustedes, no que va a ser Kaylee, entonces Kaylee ahí pues más que todo lo que nos estaba comentando Si no, no tengo que dormir, que uno va a salir de una pena y viene a otra, así que ayer pues lamentablemente de verdad falleció mi tía, una hermana de mi papá, la más pequeña Y este, y yo no le he dicho nada a mi papá, porque tengo miedo de cómo vaya a reaccionar él, y más que él, empezando a recuperarse va Esa que a usted le avisaron A mí me avisaron que, o sea, la persona que me avisó, una hija de mi tío, me dijo, mira yo te voy a avisarme, pero no, no sé qué vayas a hacer, si le vas a decir a mi tío o no, me dijo Y en eso estoy yo ahorita, que no hay lo que hacer, si decirle o no, porque yo lo que me pongo a pensar, si le digo, hay riesgo de que él se me ponga malo Que él va a, a, a tener una, ajá, una recaída Y si no le diga, él tiene teléfono y varios de los familiares de ahí, de ahí pues tienen el, el número de mi papá Y hay unos que no saben que mi papá estuvo así enfermo, ¿verdad? O sea, que tuvo una decaída, o sea, que su salud pues estuvo, estuvo de un hilo, pues, pongámoslo así, ¿verdad? No es que yo lo esté tomando mal, ¿verdad? Pero, su papá, pues, estuvo bien de ahí Y eso es lo que va a pensar, que de repente le llama a alguno de ellos, y le van a dar la noticia, así, de arromplón, así, en seco, sin ninguna precaución de nada Entonces, pues, eso es lo que yo no haya que hacer, si decirle, o no decirle Porque él, este, si yo le digo, él va a querer ir, va a querer ir a... ¿Vas a entrar? Y si, y si no le digo, después se puede enojar conmigo Y, y, y se puede enfermar también, porque se va a enojar, que yo no le digo ¿Es cierto? Se va a querer ir a eso, pero, ¿verdad? Ah, sí, sí, porque tal vez, él me va a decir, va, me hubiera dicho, yo hubiera ido tan siquiera por última vez a verla Eso sí, también Ahora, pues, bueno, que no sé cómo lo van a tomar también las personas, porque cada quien, pues, piensa muy diferente, ¿verdad, Kaley? Así como usted, pues, tiene esa, esa pena de, de, de darle esa noticia, porque últimamente, como ha estado don Roberto con su salud, pues, está muy delicado Kaley, o sea, mira, con, con esta noticia, va, vos, pongámoslo así, es, es como que algo fuerte, va, vos, o sea, que, que hasta uno mismo tiene miedo, ¿verdad? Es una, es una noticia muy delicada, pongámosla así, porque imagínate, va, vos, o sea, no es que le esté metiendo miedo a Kaley, porque ella misma, o sea, nos comentó Y, obviamente, ambos comprendemos, va, vos No, yo también no tengo con quien más que contar, pues, porque, o sea, está mi hermano, ¿verdad? Pero él también está con ese de, de, está con miedo también, vale, que si le digo o no le digo Y, y, y todos nosotros dos, más que todos, somos, ¿verdad? Para tener más o menos una orientación, que sí Ajá, eso sí también, pero, en el sentido de que, pues, si, así como estaba diciendo usted, vale, que si uno no le dice, pues, él luego, pues, va a reaccionar Bueno, nos imaginamos que más, peor, o sea, que se va a enojar y se va a llevar la tristeza No hace ni un año que falleció mi tío, o el más grande de ellos El hermano, ¿eh? Hermano de él también, hace, no tiene ni un año, creo yo, que él falleció Y, como estábamos muy lejos, y él todavía se lamenta de no haber podido estar O sea, que eso es lo que lleva usted también, verdad Ajá, él se lamenta de no haber podido estar De decirle mejor Ajá, porque sí, ahí estábamos demasiado lejos En cambio, ahorita, pues, estamos un poquito más cerca Sí, es más cerca Ajá, mire, fue Kaylee Este, Kaylee lo que tiene es el miedo de que le llamen a Don Roberto Hay que leer la noticia de un solo, ¿verdad? Porque, en este caso, hay gente, ¿verdad? De que es familia de Don Roberto No sabe en las situaciones de que él estaba, ¿verdad? Entonces, ese es el miedo de Kaylee también, ¿verdad? Y otra, de otro miedo, ¿verdad? Que, obviamente, o sea, uno va analizando cada detalle Es de que después Kaylee le diga a Don Roberto La noticia, ¿verdad? Él lo va a tomar también como quiera Fuerte, ¿verdad? Esa noticia Y otra de las cosas es de que Le estaba comentando yo a Kaylee también, ¿verdad? De, si no le decía, ¿verdad? Hacer un video de que fecha y todo, ¿verdad? Y más que todo, que él sepa que por sus alumnos Se le quiso dar esa noticia, ¿verdad? Con hora y todo Y, obviamente, diciendo lo de su salud de él, ¿verdad? Para que él vea, ¿no? Pero, ¿ustedes saben, ya que ya cuando ellos están así de esa edad Pues ya cuesta un poquito hacerlos entender También, ¿verdad? Entonces, pero por eso es de que yo no lo puedo hacer Pues, mire, Kaylee, ahí sí que usted calcula o tantea Pues, yo más o menos, mi orientación le digo yo Va de que, si usted calcula de decirle Pues ya sería con eso de que Tranquilo, mire, papá, eso, eso Mire, Kaylee, usted es tranquila Pero usted en este caso tendría que tener La mejor tranquilidad del mundo Para darle esa noticia O sea, todo así, los pacientes Como se dice, va con la escuela Para que no llegue de un solo Y otra de las cosas es de que Vamos, mira, pues para las personas Porque como quieran Las personas son parte de Kaylee también, ¿verdad? Todos los que ven los videos O sea, de mi parte, pues, quiero yo pedirles este favor, ¿verdad? De que opinan ustedes al respecto de la decisión que quiere tomar Kaylee ¿Cuál es la decisión que usted va a tomar? Más que todo, usted lo que quiere es decirle, ¿verdad? Sí, pues yo, pues, como le digo, va por una parte Mejor quisiera decirle, ¿verdad? Pero por otra está eso de que se me puede poner mal Esta decisión está entre 50 y 50 Está difícil, está complicado Pues de pensarlo antes de decirlo Y ahora sí, él dirá, pues, un ejemplo De que si él dice de que Ya que Kaylee le comente eso Y él dice que lo llevemos para allá Ah, lo llevamos Para que ya él se tranquilice, ¿verdad? Sí, porque obviamente, mira cómo está Esto sí no nos dijo Kaylee, ¿verdad? Y ahí tocó algo muy importante, ¿verdad? De que te das cuenta, un hermano, o sea, lo es todo para uno, ¿verdad? Obviamente un hermano es como que fuera otro uno, ¿verdad? Porque tiene que ser más pequeño Sí, porque, ponganle que cuando todos crecen juntos, pues Aunque ya grandes, pues, se apartan, pero siempre Tienen esa comunión Tienen esa comunión, siempre está, ¿verdad? Pero Kaylee, una pregunta y disculpe Que él es el hermano, el más mayor, ¿o qué? No, el mayor fue el que murió Ya murió Pequeña que esta que falleció ahorita Sí, sí, sí Sí, sí Y a la mujer la que falleció ahorita Ajá, y ya solo ellas tres van quedando Y solo mi papá, ese mi tío es allá Y la otra mi tía Dos hombres y una mujer No sé, pues, como lo toman las personas En verdad que siempre, pues, como quieran También merecen ellos, este, su opinión, ¿verdad? Porque son personas de que le tienen un gran aprecio a don Roberto Y tanto a Kaylee también, ¿verdad? Entonces, no los podemos dejar así como que sin decirles nada, ¿verdad? Entonces, este video se va a estar subiendo hoy Que es 30 de octubre Son las 10 de la mañana, entonces Vamos a estar subiendo este video hoy, ¿verdad? Entonces, opinen más que todo Acerca de lo de Lo que quiere hacer La decisión que quiere tomar Kaylee Y no solo que, pues, Kaylee no ni bien, pues Nos avisó esto y, pues Hasta nosotros nos quedamos así como Nos quedamos en shock, ¿vos? Sí, porque imagínate Porque nosotros, o sea, Kaylee estaba ahí dándole de mamar al nene, ¿verdad? Entonces, cuando me dije, ni a poco era Kaylee Ahí está, vamos a entrar Y yo no daba ni me respondió ni nada Me sacerco, nos dio la noticia Y hasta nosotros nos quedamos en shock, ¿verdad? Sí, porque es una noticia muy Muy fuerte, ¿verdad? Muy fuerte a la vez para la salud de Roberto Porque para como está Roberto, vos Imagínate, vos, no tiene mucho de que salió, vos Tiene ese máximo como unos 40 horas, ¿verdad? Como 40 horas tiene, vos De que salió, o menos creo que tiene Menos creo que son de horas de que salió, vos Entonces, pues, vamos a ver que Vamos a buscar la mejor manera Exacto, la mejor manera en la que tomamos Kaylee va a decidir, ¿verdad? Entre, entre que pues está muy complicado Es cierto La verdad es que está muy complicado Y es muy nuevo Pero es cosa de que hay que tomar en cuenta también Las opiniones de los suscriptores, ¿verdad? Porque ahí sí que no queda de otra Es que tomar bien bien cartas en el asunto Y comentárselo, ¿verdad? Porque no creo que pues, gracias a Dios, Roberto Ahí está ya más, más tranquilo, ¿ok? Sí, ahorita pues había que estarle mirando Que si se le baja, darle algo dulce y así Ajá ¿Ha estado comiendo últimamente? Sí, a este yo me estaba ahí fijando que él coma Ajá Sí, porque allá en donde él estaba hospitalizado pues Ya gracias a Dios ya estaba agarrando el apetito nuevamente Porque a como estaba anteriormente pues estaba muy Muy, como se le dice, muy deshidratado Por no alimentarse, ¿no? Entonces ahí sí que vamos a... Mírense, Kaylee, como más que todo estamos haciendo su idea, ¿verdad? Ya dice la fecha y todo Entonces vamos a ver qué opinan las personas, ¿verdad? Que le tienen tanto apoyo a Kaylee y a Roberto, ¿verdad? Porque pues... Que opinen, ¿verdad? Cerca de la noticia que le quiere dar Kaylee, ¿verdad? Y la decisión, ¿verdad? Que tome Kaylee, pues obviamente la vamos a comprender Entonces vamos a dejar este video para acá, creo yo, ¿verdad? Así es, entonces vamos a analizarlo Aclaro, aclaro Primero vamos a subir este video Depende de lo que más que todo se decida Se va a realizar Ajá, pero no ahorita vamos a hacer este video y le vamos a ir a decir, ¿no? No, nada que... Entonces, ¿no hacemos para allá? Déjase para acá Sí, porque aquí va a pasar el boom boom Ahí está Ahí está Vamos a esperar Ahora acá acabamos este video y vamos a esperar Sí, gracias Sí, gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!